¿Es aplicable el control difuso respecto de un precedente constitucional? Tres conceptos previos para poder llegar a la respuesta. El primero de ellos, el control de constitucionalidad difuso se hace sobre normas legales, esto es, deben tener un origen legislativo. Si bien es cierto el juez en el distinguishing puede dejar de aplicar el precedente a un caso concreto, no se trata de ninguna forma de control. En segundo lugar, el precedente constitucional es cierto, tiene efectos de una ley, tiene un alcance erga ovnes, es vinculante para todos los ciudadanos y para todos los poderes del Estado. Pero es solamente eso, efectos de ley, no es una ley. En segundo lugar, recordemos que el precedente es una jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional, donde a partir de un caso concreto establece una regla jurídica erga ovnes, pero es fundamentalmente la interpretación de una norma o, en todo caso, la integración de un vacío legal. Y por último, en tercer lugar, el precedente solo puede ser anulado por el Tribunal Constitucional a través de otro precedente. O, en todo caso, también el precedente puede ser dejado de lado a través de una ley. ¿Por qué? Porque la ley regula la totalidad del precedente o porque la ley regula algo contrario al precedente, teniendo la salvedad que, en este último caso, esa ley puede ser sometida a un control de constitucionalidad concentrado ante el mismo Tribunal Constitucional que dio el precedente. Ahora sí, ya estamos en condiciones de dar respuesta a la interrogante que nos dejan en el canal. ¿Es aplicable el control difuso respecto de un precedente? La respuesta es no. El control difuso de un precedente es una jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional, donde, a partir de un caso concreto, es relevante del Tribunal Constitucional y tiene otros mecanismos de control. Aguardo les pueda servir. No olviden suscribirse al canal, a Tribuna Constitucional, para que siga creciendo esta familia jurídica. Y ya saben, toda esta temática relacionada a la jurisprudencia relevante constitucional la vemos en la oferta académica que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables. Muchísimas gracias. ¡Que estén bien!